Bueno, soy Ana Juaristi, CEO de Avanzos, llevamos implantando OpenRP y Odu desde el principio de los tiempos. Creo que somos uno de los integradores con más antigüedad de España. Entonces, bueno, os voy a presentar unos pequeñitos módulos que hemos hecho para una empresa que hace restauración de edificios en los centros históricos de las ciudades. Entonces, tenían, digamos, tres puntos que ellos querían solucionar. Es una V11 muy sencilla con unos poquitos módulos añadidos. Entonces, el primer problema era que sus proyectos tienen una serie de campos para categorizar lo que es el edificio, cómo va a ser el proyecto. Bueno, pues un modulito muy sencillo que te categoriza lo que es el proyecto. Luego, además, tenían un problema bastante gordo con el tema de la documentación. O sea, cuando van a arrancar un proyecto hay un montón de licencias, hay que pedir al ayuntamiento, tienen que validar a todos los proveedores, tienen que hacer... Entonces, el lío era que no sabían, por ejemplo, simplemente la gestión de cuándo han recibido el documento, si ese documento está validado, si caduca, no caduca. Tenían el problema de que tenían que manejar un montón de directores, un montón de gente y, bueno, unas carpetas así de gordas, ¿no?, documentación. Luego, además, tienen otro problema que es el tema de los contratos. O sea, un contrato de ellos, por ejemplo, con un ayuntamiento para restaurar un edificio, pues son un montón de folios. Y en función del tipo de contrato que es, pues se dan cuenta de que reutilizaban mucho unas cláusulas de un contrato a otro, pero cada vez que tenían que hacer un contrato nuevo, pues tenían que revisar todas las cláusulas una por una, ¿no? Entonces, bueno, les hemos intentado ayudar o les hemos ayudado a automatizar un poquito este proceso. Bueno, para la categorización de proyectos, pues nada, o sea, simplemente le hemos metido una solapa en proyectos con un montón de campos, que son los que ellos específicamente nos han metido, ¿vale? Y nos han pedido y, bueno, pues tenéis ahí un montón de campos que suenan a construcción, ¿no? Es el tipo de gestión, seguridad, salud, número de trabajadores, etc. Bueno, pues sin más, ¿vale? Entonces, simplemente todos los que nos han dicho se los hemos puesto y luego, pues con algunos de ellos sí que tienen metidas algunos filtros, algunas cosas para poder buscar y demás. Pero, bueno, básicamente es esto. Para el tema de los documentos, nos hemos hecho también un invento bastante sencillo, o sea, no son módulos nada complejos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido crearnos, digamos, como unas plantillas de documentación, ¿no? Por ejemplo, digo, pues necesito el DNI de los trabajadores, ¿vale? Ese documento, ¿a quién aplica? A un cliente, a un proveedor, a un empleado, ¿vale? Porque empleados de ellos que trabajan en una obra también tienen que estar certificados y tener una de esto. Veis que es muy sencillito, tiene seis campos y cada documento indica si requiere un pago, por ejemplo, unas tasas de un ayuntamiento, si antes de empezar una obra es requerido tener el documento accesible y, además, si requiere firmar un contrato para obtener ese documento. Bueno, también son los campos que ellos nos han pedido y veis aquí, veis, por ejemplo, que indica con un check si aplica a cliente, a proveedor o a un empleado. Bueno, pues aquí vais metiendo las líneas que se consideren. Una línea por cada diferente documento que se va a manejar en la empresa, ¿vale? Bueno, sencillo. Entonces, estoy en un cliente o en un proveedor o en un empleado que es un partner y entonces tengo una solapa donde le digo, sácame todos los documentos que tengo que presentar. Y en este punto sí que metemos, pues, una nota, la fecha en la que lo hemos recibido, la fecha de validez del documento. Me voy a sentar porque no veo ni torta. Y entonces, casi mejor así. Y veis ahí un campito que es el adjunto documento empresa. Bueno, el adjunto documento empresa que lo que te hace es enlazarte en ese campo directamente un adjunto de Odoo. Es decir, tú puedes ver el documento físicamente escaneado, puedes acceder, puedes imprimirlo y directamente desde ahí lo puedes ver. Entonces, por ejemplo, en un proveedor, pues, le digo, importame toda la documentación y te pone la ficha de todos los documentos, si lo ha entregado, no lo ha entregado, en qué fecha lo ha entregado. Evidentemente, cada línea es modificable. Y, igualmente, pues, tengo el enlace a los adjuntos, ¿vale? Aparte, pues, si quiero acceder como desde el menú a toda la documentación y a todo lo que le falta, pues, evidentemente, tienen un filtro de poner archivos sin adjunto, que son los que todavía me tengo que currar, o sea, los que tengo que llegar a conseguir, ¿vale? Y, bueno, básicamente, la parte del gestor documental, pues, es esto. O sea, de una forma súper sencilla, con una plantilla y con cuatro tablas, pues, se les ha solucionado porque en un momento entran y ven todo lo que les falta en este momento de documentación a conseguir y sobre ello pueden hacer acciones, ¿vale? Y lo que más les ha gustado, de alguna forma, es que no tengan que ir al menú adjuntos y buscar ahí, sino que directamente en la línea ya tengan la opción de poder navegar a ese adjunto, cambiar el documento, subirlo, borrarlo o hacer lo que sea. Vale, y por último, tenemos el gestor de contratos. Bueno, pues, es algo muy parecido. Entonces, el requerimiento era poder imprimir contratos de forma ágil y dinámica reutilizando cláusulas de un contrato en otro contrato, ¿vale? Entonces, hemos hecho un set de tablas maestras que te convierten en lo que sería un presupuesto o un pedido de venta, pues, en un contrato. Tienen contratos que imprimen antes de firmar y luego tienen contratos que imprimen después de firmar el proyecto económico, ¿vale? Contratos de confidencialidad, de garantía, de tal, de tal, de tal. Entonces, tienen un montón de cosas de estas. Y de una forma súper sencilla, pues, hemos añadido como un set de mantenimiento de las estas, de los tipos de cláusula, las condiciones de los contratos, las plantillas de condición. Son todas tablas planas, no tienen mucha lógica, o sea, no tienen lógica por detrás. Es decir, no se calcula nada, se les ha construido el módulo en, no sé, un par de días o algo así, ¿vale? Pero, bueno, se les ha solucionado bastante el tema. Entonces, tipos de cláusula, pues, de garantía, entrega, devolución, reembolso, lo que sea. De ahí vamos a condiciones de contrato. Entonces, una condición de contrato, escribo lo que quiero imprimir en esa condición de contrato y la categorizo. Y, aparte, nos hemos inventado un concepto que es una sección del documento. Entonces, yo tengo sección de garantías, sección de cláusulas generales, sección de cláusulas particulares, sección de tal. Simplemente para que a la hora de montar el informe e impresión, que no os voy a enseñar porque es confidencial, poder pintar en el documento los títulos con un formato distinto, ¿vale? Y, bueno, no sé si se ve aquí, pero en los tipos de cláusula nos hemos inventado una cosa que puede ser curiosa y es que, obvio, per se tiene el concepto de secuencia, pero tiene el concepto de secuencia 1, 2, 3, 4. Yo, cuando quiero imprimir un documento, pues, puedo querer imprimir cláusula primera, cláusula segunda, o quiero poder imprimir en números romanos, o poner primero, segundo, tercero, o inventarme la secuencia como me dé la gana, pero escrito en texto. Bueno, pues, tenemos una tabla donde traducimos la secuencia 1, 2, 3, 4 a lo que él quiera. Entonces, tú pones secuencias en femenino. Entonces, escribes el texto en cómo quieres luego tú que se imprime el documento. Entonces, cómo diseñarlo de forma muy genérica, pero que, bueno, te da bastante flexibilidad, ¿vale? Entonces, tenemos las condiciones. Tenemos plantillas de condiciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la plantilla general, pues, se han metido unas cláusulas de garantía, de validez, de propiedad, de confidencialidad, pues, papá, papá. Y, bueno, esto es lo que os comentaba, de convertir la secuencia numérica en el texto que a mí me dé la gana, ¿vale? Y, bueno, pues, tenemos, esto es, digamos, las solapas de un pedido de venta, un presupuesto de venta, y aquí le digo, sácame la plantilla de condiciones de la plantilla general. Y, entonces, te trae todas las condiciones. No son related, o sea, son propias de ese presupuesto. Quiere decir que puedo borrar condiciones, renumerar, puedo cambiar el texto, puedo, bueno, hacer lo que me dé la gana aquí. Entonces, luego tiene un botoncito de imprímame el contrato, ¿vale? Entonces, va el contrato por sus secciones, sus cláusulas y demás, ¿vale? Y, bueno, con estas tres cosillas que les hemos puesto, aparte tienen algunas más, en el control de costes y demás, que luego en analítica que haré con Ángel, pues, veremos también. Y, básicamente, pues, son estas tres cosillas las que os quería enseñar de este proyecto, ¿vale? Entonces, no sé, creo que he ido bastante rápido en tiempo, cosa rara. Y, si tenéis alguna pregunta para hacerme, pues, aquí estoy, ¿no? ¿Preguntáis? ¿Sí? 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 Es lo mismo. Es que eso es parte de... O sea, para poder hacer una obra de rehabilitación en un casco antiguo, lo haces con empleados tuyos y con subcontratas la mayoría. Entonces, está basado en eso. ¿Sí? O sea, es para eso. Entonces, de ahí el tema de los contratos. Que lo de los contratos están tanto en presupuestos y pedidos de venta, o sea, tú con tu cliente, como con cada uno de los proveedores. Luego, al firmar el contrato con el subcontratista, imprimes el formato de contrato que necesites para ese tipo de subcontratista. ¿Sí? ¿Había alguna otra por ahí? Sí, bueno, de momento, de momento, está en nuestras ramas de avanzos, ¿vale? En Odo Addons, creo. ¿O viene? Mira, sí, en Odo Addons. A ver, publicado seguro está en Odo Addons, creo. Vale, intentaremos llevárnoslo a la OCA en breve, a ver si... Bueno, no tiene entidad de ser una rama propia, no sé en dónde encajaría, en una rama de OCA, no sé en cuál, en proyectos, podría encajar igual. Dime. Sí, en la 11. Sí, sí, todo lo que vamos a presentar aquí en las jornadas está en la 11. Aunque, bueno, ya sabéis que tenemos algunas cositas por ahí en 8 también. Pero todo lo que vamos a presentar aquí, hemos traído, está en la 11. Vale. Aplausos. 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 Aplausos.